espero estés teniendo un feliz y bendecido día hoy vamos a hacer juntos una rutina de abdominales en tan solo 8 minutos así que quiero que des lo mejor de ti antes si te gustan las rutinas no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones prometo darte el mejor contenido siempre recuerda que aquí no estás compitiendo absolutamente contra nadie recuerda que se trata de disfrutar del ejercicio no importa si haces más o menos que nosotros y descansas más o menos lo importante es que tú seas mejor día tras día en esta rutina vamos a tener tiempos de trabajo de 30 segundos y vamos a descansar por periodos de 15 segundos ten siempre hidratación a la mano y prepárate para iniciar recuerda que en cualquier punto de esta rutina si tú sientes algún dolor en tu cuerpo o sientes que algún ejercicio es incómodo para ti sencillamente no lo hagas también recuerda que si en algún punto necesitas más descanso que nosotros sencillamente pausa el vídeo y retoma cuando te sientas completamente listo para dar lo mejor de ti vamos a arrancar dentro de 15 segundos y prepárate en la pantalla vas a ver nuestro próximo ejercicio vamos a levantar nuestras piernas y vamos a enfocarnos en contraer nuestro abdomen en 3 2 1 dale son sólo 30 segundos vamos arriba 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 tú puedes recuerda que la fuerza no debe venir de tu cuello ni de tu espalda enfócate en contraer ese abdomen vamos 5 4 3 2 1 y descansamos 15 segundos nos preparamos para el próximo ejercicio vas a subir tu pierna y vas a buscar poner tu codo con tu rodilla 3 2 1 vamos 5 4 3 2 1 1 y descansa tenemos 15 segundos vamos a prepararnos para activar el otro lado vamos a cambiar de pierna y vamos a hacerlo con el lado contrario en 3 2 1 vamos 1 2 vamos tú puedes 3 son sólo 30 segundos en cada ejercicio 4 5 4 3 2 1 y descansas tenemos 15 segundos en la pantalla vas a ver el próximo ejercicio puedes apoyar tus manos y sobre tus glúteos para evitar cualquier dolor en tu espalda en 3 2 1 vamos baja una pierna baja otra pierna y baja las dos juntas vamos baja una pierna baja otra pierna y baja las dos juntas vamos 5 4 3 2 1 y descansamos 15 segundos vas a ver el próximo ejercicio en la pantalla nos vamos a recostar de lado y vamos a trabajar nuestros oblicuos vamos a contraer ese abdomen en 3 2 1 vamos vamos busca trabajar esos oblicuos esa parte lateral de nuestro abdomen y enfócate en contra de la muy bien solo 10 segundos más 5 4 3 2 1 y descansa vamos a cambiar de lado vamos a apoyarnos muy bien y vamos a asegurarnos de darlo todo en el próximo ejercicio en 3 2 1 vamos 5 4 3 2 1 y descansamos 5 4 3 2 1 y descansamos y descansa espero te estés sintiendo espero te estés sintiendo muy bien con esta rutina ya casi lo tenemos llevamos más de la mitad ahora vamos a levantar nuestras piernas y similar al ejercicio que hicimos hace poco vamos a bajar vamos vamos 1 2 y las dos juntas vamos tú puedes 5 4 3 2 1 y descansamos 5 4 3 2 1 lo tenemos vamos a descansar 15 segundos en la pantalla vas a ver el próximo ejercicio ejercicio y simplemente vamos a ir de lado a lado ok vamos a tratar de tocar la punta de nuestros pies ya vamos a un lado al otro a un lado al otro vamos vamos 5 4 3 2 1 descansa ya estamos muy cerca del final así que no te rindas vamos a ver el próximo ejercicio vamos a trabajar esa parte inferior de nuestro recto abdominal vamos a apoyar una pierna en 3 2 1 dale arriba de esa pierna vamos 2 3 4 vamos y descansa y vamos a cambiar de lado vamos a apoyar la otra pierna nos vamos a preparar y recuerda vamos a subir esa pierna bien arriba en 4 3 2 1 dale 5 4 3 2 1 y 5 4 3 2 1 y y descansa ya estamos muy cerca del final solo nos quedan dos ejercicios así que vamos a dar lo mejor de nosotros vamos a sostener esta plancha por los próximos 30 segundos comenzando en 3 2 1 vamos bien fuerte vamos a tratar de mantener nuestro abdomen completamente fuerte vamos a tener toda la tensión ahí y vamos a aguantar dale 5 4 3 2 1 y descansa solo nos queda un ejercicio vamos a hacerlo con toda la actitud comenzando en 5 4 3 2 1 y descansa solo nos queda un ejercicio luego puedes andar sin parar en 5 4 3 2 1 y 0 apoya tus codos y simplemente mantén la tensión todo el tiempo este es nuestro último ejercicio así que si puedes aguantar un poco más de los 30 segundos está perfecto recuerdo que acá no compites contra nadie sino contra ti ya nos quedan 15 segundos vamos lo tenemos 5 4 3 2 1 y hemos terminado gracias a dios hemos logrado terminar una rutina más ahora somos mejores recuerda que el ejercicio es vida es salud es energía es motivación es felicidad espero hayas disfrutado esta rutina con nosotros déjame saber si te gustó en los comentarios si te gustó esta rutina compártela con alguien que necesita y ayúdame a transformar una vida más a un estilo de vida saludable no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones significa mucho para mí encuentras muchos recursos más y unos libros gratis en la descripción del vídeo te mando un fuerte abrazo y dios te continúe bendiciendo feliz día